El sobrino de Pocholo se quedó en ropa interior delante del resto del grupo, que no pudo aguantar los comentarios al ver el tamaño de sus atributos. El primero en opinar fue Yonan, ahora entiendo quién es tu tío Pocholo, ahora entendemos lo de Boscolitos. Ya se la había visto, pero con el slip parece más. Sorprende. Hijo, es que yo no la tengo tan grande, comentaba. Todo ha ocurrido mientras se bañaban en la playa. Los concursantes se quedaron en ropa interior, y fue entonces cuando a Dara, Alma y Yonan no pudieron evitar fijarse en los atributos de Bosco. Sería Boscolón. Ya está chicos, podéis iros a vuestra casa, Bosco gana. Le contestaba a Lesia Rivas entre risas. No puedo dejar de mirarlo, madre mía, yo no he visto nada semejante en mi vida, Dios santo, estoy en socket. Dios mío, cada vez que lo veo más grande parece, comentaba Dara entre risas, con Boyo, quien se cuestionaba. ¿Este chiquillo dónde tenía eso guardado? Le va a quitar el puesto a Nacho Vidal. Vacilaba incluso la madrileña. Mientras su compañera reconocía haberse quedado sin palabras, comentaban todos entre risas. Dime en comentario qué piensas de las palabras hacia el miembro de Bosco. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.